¡Buenos días! ¿Qué tal vamos chicos? Son las 7 de la mañana, realmente son las 6 de la mañana porque aunque hayan cambiado la hora, ahora mismo fuera se está haciendo aún de día Vamos a desayunar y vamos a ir a hacer unas 3 orillas de bici suave, que mañana vamos a por el dorsal de la maratón de Ibiza, que estamos a jueves, ¡vamos a desayunar! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pues ya estamos listos, hemos quedado con un amiguete que nos va a acompañar un ratito, cosas que siempre hay que llevar, yo llevo tubular, entonces no llevo cámara, llevo directamente, mirad, bombita pequeñita para hinchar, por si con el tubular igualmente perdemos aire o cualquier cosa que a veces pasa Y una salen, que por si se baja el sillín, manillar o cualquier tontería, hace un día guapísimo, para ser las 7 de la mañana, ¡vámonos! Ya vamos en camino, hay que tener cuidado porque esta es la hora peligrosa, la hora que la gente va a trabajar y está un poco dormida, hay que tener cuidado Hace fresquito, hace fresquito la verdad, a ver si cuando calentemos bien y que salga bien el sol, porque madre mía, llevo térmica y tengo las manos heladas y los pies que nunca paso frío con las piernas Bueno eh, manteniendo 200 vatios suave y para adelante Pues aquí andamos, ya hemos recogido a Julio y que fresquito tío, vanga corta tío, vanga corta y aplato Eso es lo que tiene cuando desayunas fuertes tío Madre mía, no noto ni el café con el frío que hace Lo tendríamos casi 40 minutillos Y a ver si damos una vuelta por el pueblo de San Mateo Y se termina el entreno porque, uff, estoy más nublado, mira, mira, mira Cuando vas en llano, a 332 vatios y vas a 25 por hora, es que hace mucho viento Hostia tío Vaya fresquito, tengo las manos Nos hemos vuelto a quedar solos Ya llevamos una hora cuarenta y pico 32 de media, pero vamos, que cuando toque volver El viento de cara Pega fuerte Si con el viento de culo vamos casi 40 por hora, pues imaginaros al revés A 16 iremos Llegando a Sesalines y Y eso nos toca Solo llegar a casa Vamos Hemos parado un momento, mirad, 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 mirad Hace fresquito, pero eh, que pasada tío Pues estamos aquí Que ya voy a esas dos orillas y 60 kilómetros casi, así que Nos vamos para casa Que ya saldrán casi 3 horas, 2 horas 40 y nos saldrán Y va a tocar, va a sufrir mucho bola a vuelta porque Da el viento de cara y ahí llevamos 32 de media Ya, ya ahora os cuento ya Cómo pega el viento de cara volviendo Paraíso tío Eh, Ibiza paraíso, va Acabamos de llegar a casa, 80 kilómetros Estamos ya cansadetes Con muchísima hambre rugiendo el estómago Así que vamos a comer un poquito Que estamos muy contentos, al final ha salido 31 de media Es 80 kilómetros, 2 horas y media Así que muy contentos, eh Y hemos sufrido viniendo, eh Hemos sufrido, hemos intentado ir suave, entre comillas Pero sufriendo porque el viento es como si te estuviesen agarrando Y no, y no te dejas en avanzar Vamos a comer El menú es el siguiente Arroz, eh, bastante pasadete Con caldo de pollo Un poquito de aceite Y un montón de parmesano Que es un queso bastante bueno Y italiano Y dos yogures desnatados Con fresas A comer que estoy muerto de hambre Toca merendar e ir a trabajar Eh, mañana ya estamos a viernes Eh, ya llega Gorka Nuestro amigo youtuber Eh, que además hace videoblogs muy chulos Eh, iremos a verle a él Iremos también a recoger el dorsal Después del trabajo Y luego por la tarde a currar otra vez El sábado para mañana Haremos de voluntario en la carrera Eh, de los niños pequeños Y supongo que terminaremos sobre las 12 De 9 a 12 más o menos Eh, luego comeremos un poquito y tal Ya os lo enseñaré todo Y a las 4 salida de la carrera Así que vamos, tío Una barato más, eh Una más, tío Ya van 11, si no me equivoco Y muy bien, tío Motivados como si fuera la primera ¡Va! 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 ¡Va!